Muy buenas mis bajoquillas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Como estáis viendo esto va a ser un vídeo un poco diferente a lo que subo normalmente Y es que el otro día, como muchos de vosotros ya sabéis, descubrí un pequeño fallo del nivel de la araña ¿Vale? El que suelen meter siempre en Navidad, que tienes que ir protegiendo los regalos Y te van viniendo oleadas de bichos Así que lo que hice fue ponerme en contacto con Slug Disco, ¿vale? Que son los desarrolladores del juego de Empires of the Underground Y bueno, en el correo que les envié, que os lo voy a enseñar ahora mismo Les puse eso, que había descubierto un fallo Y aparte de eso les pregunté si tenían pensado meter algún modo multijugador al juego Como estáis viendo este es el correo que yo les envié, ¿vale? Os lo voy a leer rápidamente Hola, buenos días, soy BajocaGamer con canal en Youtube Me gusta mucho el juego y suelo subir vídeos de él Estaba jugando el evento de la araña y me he dado cuenta que cuando sale el cangrejo ermitaño Lo puedes entretener con una hormiga corta hojas durante mucho tiempo sin que mueran Y mientras te vas haciendo un ejército con los 20 de comida que van saliendo, ¿vale? Con estos de aquí De momento no quería subir el vídeo sin antes avisaros de este problema Soy un gran fan de este juego, igual que muchos de mis suscriptores de habla hispana Así que os felicitamos por vuestro trabajo y esperamos un saludo de vuestra parte Que nos haría mucha ilusión Vale, a continuación de esto, ¿vale? Fue cuando le pregunté por el modo multijugador, ¿vale? Le puse que si hay algo pensado para implementar el modo multijugador al juego También les enseñé esta imagen, que es para que lo vieran más claro de cuál era el problema Y bueno, le puse aquí la imagen del ermitaño que está aquí entretenido Le puse que nunca moría, ¿vale? Y aquí le puse la araña Y bueno, le puse que mientras nosotros vamos comiendo estos 20 y te vas haciendo todo este ejército por aquí Vale, esto no recuerdo exactamente cuándo se lo envié Pero creo que fue al día siguiente o a los dos días Ellos me respondieron, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí Aquí les puse la traducción en inglés, ¿vale? Que lo que hice fue coger el texto, lo metí al traductor y lo traduje, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo, el correo era para Liam, ¿vale? Que Liam está investigando y es uno de los desarrolladores del juego Entonces por aquí me contestaron, os lo voy a enseñar ya Y me contestó John Connor, ¿vale? John Connor es otro de los desarrolladores del juego Así que esto es lo que me puso Hola BajocaGamer, gracias por señalar el exploit ¿Vale? Exploit quiere decir que el bug o el fallo, ¿no? Esta es la primera vez que escuchamos eso Se ve que no se habían dado cuenta de ese fallo Y bueno, dicen que esta es la primera vez que escuchaban que pasaba eso Me aseguraré de poner algo en su lugar para evitar que esto suceda Y bueno, esto no tiene mucho sentido Porque como he dicho al traducirlo se queda un poco raro Pero se entiende perfectamente que lo que está diciendo Es que en el futuro va a hacer que cuando una ola esté en marcha ¿No? Cuando haya salido uno de los bichos Va a detener la aparición de la cookie Bueno, eso quiere decir que mientras que esté, por ejemplo El cangrejo hermitaño o haya una ola en marcha ¿Vale? Va a detener la aparición de esos 20 Yo imagino que así no lo harán exactamente Porque no puede ser que mientras que haya una ola en marcha No te salga comida, tío Tienes que tener un poco de comida por ahí para ir comiendo Yo lo que haría personalmente Es que si, por ejemplo, sale el hermitaño Que te den un máximo de 5 veces la comida Por ejemplo, ¿no? O un máximo de 3 ¿Vale? A la tercera o a la quinta vez Que tú comas mientras que esté ese mismo bicho Pues que no salga más comida, ¿no? Vale, aquí donde me responde por lo del modo multijugador Y bueno, puso que el modo multijugador No está planeado actualmente Pero es algo que podemos considerar más tarde en la línea Y bueno, quiere decir eso que de momento Pues no lo tienen planeado Yo imagino que sí que lo habrán pensado, ¿vale? Porque poner un modo multijugador en cualquier juego Siempre es interesante, ¿no? Entonces pone eso Que no está planeado actualmente Pero es algo que podemos considerar Vale, a continuación me puso aquí Que gracias por ponerte en contacto Y me alegro de que disfrutes del juego Todo lo mejor John Estudios Slugdisco ¿Vale? Aquí tenéis la contestación que me pusieron La verdad que me hizo mucha ilusión verlo Y bueno, como yo no sabía quién era John Ni Ian Ni toda esta gente He buscado por aquí He encontrado por aquí Una entrevista que le hacen a los desarrolladores ¿Vale? Y bueno, aquí la chica le pregunta Que le cuente sobre ti Tu estudio independiente y tal Y como estáis viendo Pone aquí que Slugdisco Estudios fue fundado por tres amigos Matt John Que es el que nos ha contestado Y Liam Que fue al que yo le mandé el correo Y bueno, por aquí va contando la historia Que se conocieron en la escuela Que vivimos juntos en la universidad Y bueno, la verdad que está interesante Ver todo esto de aquí Es una entrevista que la he encontrado por ahí por internet Pues si alguno de vosotros no sabe de qué estoy hablando Y quiere ver el vídeo del fallo ¿Vale? Os lo voy a dejar por ahí arriba en una tarjeta Para que vayáis al vídeo y lo veáis Si queréis Así que nada chicos Esto va a ser un vídeo corto Simplemente quería enseñaros La conversación que tuve con ellos ¿Vale? Lo que me habían contestado Antes de irme Por si alguien no lo sabe Han subido al canal de Youtube Este vídeo ¿Vale? Que se llama Hibernación Y como estáis viendo Esto va a ser un nuevo nivel Que van a meter El día 22 de diciembre ¿Vale? Así que nada El día 22 Todo el mundo a jugar al nivel este Estamos hoy a día 18 ¿Vale? Lo van a meter en breve Y nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Suscribirse Si no estáis suscritos Darle a me gusta Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!